Acción a raudales, así comienza Fuego en las calles, una cinta trepidante rodada para la televisión en la que los protagonistas se ven inmersos en una espectacular persecución. Los vehículos empleados en esta película son algunos de los preferidos por los especialistas para este tipo de rodajes. El Camaro Z28 que aparece en pantalla cuenta con una mecánica de 8 cilindros con 230 caballos. La mayor parte de la persecución se rodó sobre superficies mojadas para incrementar el realismo. Las explosiones fueron calculadas al milímetro para evitar que los especialistas pusiesen en peligro su integridad física. En Fuego en las calles, la pareja protagonista no tiene ni un momento para respirar. La tensión domina la hora y media de duración de la película. No importa el estado de los coches, cualquier vehículo, incluso un desventijado quick, gt o cabrio, sirve para escapar. El punto final de Fuego en las calles lo pone otro espectacular vuelto, eso sí, sin que los protagonistas sufran ningún daño.